Hola, ahora conoceremos la asignatura Taller de Investigación 1, Ingeniería de Sistemas e Informática. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Seminario de Investigación más 140 créditos aprobados. Es prerequisito de la asignatura Taller de Investigación 2, Ingeniería de Sistemas e Informática. La asignatura es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de la investigación científica-tecnológica en proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación de especialidad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el proyecto de investigación, cuya ejecución en Taller de Investigación 2 servirá para la obtención del grado de bachiller. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!